Tengo que aprender a vivir Como todos deberían aquí Tengo que aprender a sentir Como todos deberían aquí Estoy en un lugar que soñarás Y todos cuestionarán Las ganas de creer en algo que nadie se imaginará Miro al cielo y estoy buscando Ese lugar está tan alto No me acostumbro a esperar Lo que no queda y no pasará Sigo sin saber si hago bien Con confiar en serme fiel Así que está yendo mi ansiedad Se tomará el lugar Solo queda dejarme llevar Por todo lo que tengo que encontrar Miro al cielo y estoy buscando Ese lugar está tan alto No me acostumbro a esperar Lo bueno queda y no pasará No me acostumbro a esperar No me acostumbro a esperar Tengo que aprender a vivir Tengo que aprender a vivir Tengo que aprender a vivir Como deberían aquí Tengo que aprender a vivir Tengo que aprender a sentir Tengo que aprender a vivir Tengo que aprender a vivir Como deberían vivir Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que